En el año 2003 se celebró otro proceso supermiro para presentar un segundo milagro, ahora con vistas a la canonización. Y ese segundo milagro se realizó aquí en la ciudad de Jalapa. Y fue también en el caso milagroso del nacimiento de un niño que debió venir al mundo con el síndrome de palatosquisi, labio leporino y paladar hendido. Cuando tenía 31 semanas de embarazo, me mandan a hacer un ultrasonido. Un embarazo como tantos otros que tengo que valorar por ultrasonido, al estarlo revisando observo que tiene una malformación en lo que es en la parte media del labio. Me dijo a mí, ella no se lo dijo, dice, usted es el papá, sí, este, pues mira, se trata de que tu hijo no viene bien, dice, me gustaría que hicieran otro ultrasonido, no conmigo, dice, con alguna otra persona, dice. Me sentí muy mal, sí, yo era muy, este, bueno, se empezó a ser muy optimista, a esa vez sentí que me, que hubiese un poco pesimista. Este nos dio para casa y todo a chico palados. Su mamá de ella nos dice, pues, salgan adelante, pídanle a San Rafael, él les va a ayudar. Y, pues, nosotros íbamos a la catedral y íbamos a su tumba y le pedíamos con, ahora sí, con mucha fe. Y yo empecé a cambiar, bueno, lo que Dios quiera, lo que Él me quiera mandar, bienvenido. Que vamos, va a ser mi hijo y lo voy a querer, venga, como fue. Y cuando esperaban que el niño naciera con labio leporino y paladar hendido, por intercesión de San Rafael Guizar, porque sus padres lo encomendaron a San Rafael Guizar, su familia hizo oración, constantemente visitaban la tumba de San Rafael, el niño nació en perfectas condiciones. Después de que se hizo el estudio, pasó aproximadamente un año, en alguna ocasión llegó el padre Rafael, que hasta entonces no tenía el gusto de conocerlo, y me comenta todo el desarrollo que se había llevado de este caso, desde el punto de vista médico. Obviamente, lo primero que nosotros pensamos es de que nos equivocamos. Es más, el comentario en ese momento, que también lo había visto el doctor Simpson, y que el doctor Simpson, además del labio leporino que yo había mencionado, que yo había visto, él vio, además, que tenía problemas en el paladar. Regularmente, cuando viene algún paciente, me solicita que si le puedo tomar un video o un DVD al estudio de su embarazo. Lo volvemos a ver, y veo que efectivamente se trata de un labio leporino perfectamente bien diagnosticado. Para eso, él me hace el comentario que no nada más va a ser mi opinión, que va a tener que revisar este estudio, algunos otros radiólogos y algunas otras personalidades médicas, para confirmar que efectivamente se trata de un labio leporino. Posteriormente a eso, busqué algunas literaturas en las cuales constatara esto. No encontré absolutamente nada, no hay ningún caso registrado en el cual médicamente se compruebe que existía un labio leporino hecho un diagnóstico por ultrasonido y que haya sido confirmado con algún otro radiólogo y que al final este nazca bien. Médicamente no hay ningún caso reportado. La simpatía de San Rafael Guizar por los más débiles incluía necesariamente el cuidado de los niños. Con todo su amor paternal, ofreció a los más pequeños gran parte de su trabajo, convencido de que en ellos recae el futuro de la humanidad. Y curiosamente, o sea, el milagro para la beatificación fue un nacimiento y el milagro para la canonización también fue un nacimiento, de diferente manera, con diferentes circunstancias. Incluso yo llego a decirle a la gente que él es el bueno para los niños, y ahí están los dos niños, o sea, los dos milagritos andantes ahí están. Porque él se hacía niño con los niños, y se hacía pobre con los pobres. Quería ser más pobre de los pobres a los que socorrían. Pero no podía ver a un niño sufrir. Y siempre les compraba dulces, siempre les compraba juguetes, siempre les hacía trucos. Los niños de veras eran para él el reflejo de la presencia de Dios. El santo obispo de Veracruz hizo suyas las palabras de Cristo. El reino de Dios es para los que se parecen a los niños. Y quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Asemejarnos a los niños en su pureza, esperanza, bondad y amor sin límites es lo más cercano que tenemos para vivir en estado de gracia, lo cual irremediablemente nos conduce a la santidad. Asemejarnos a los niños en su pureza, esperanza, bondad y amor sin límites. Asemejarnos a los niños en su pureza, esperanza, bondad y amor sin límites. Gracias. Gracias.